16 de octubre, Día Internacional de la Alimentación. El Dr. Nahum nos estará hablando de la importancia de una alimentación sana. ¿Dónde estará? ¡Ya lo encontré! ¡Vamos a traerlo! ¿Cómo llegué aquí? Ah, ya sé por qué estoy aquí, pero antes vamos a hablarle a Tony. ¡Tony! ¿Por qué es importante alimentarnos sanamente? Esto es porque una alimentación sana nos protege de enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y el colesterol. Asimismo, alimentarnos sanamente adquiere una importancia fundamental en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Dado que alimentarnos sanamente nos protege de desarrollar una enfermedad grave por coronavirus. Permítanos a mí y a Tony explicarles el plato del buen comer. El plato del buen comer nos sirve para alimentarnos sanamente. En este plato podemos encontrar tres grupos de alimentos diferentes. Las frutas y las verduras, de las cuales debemos comer muchas. Porque nos proveen de vitaminas, minerales, agua y fibra. Aquí déjame recomendarte que si la fruta o la verdura se come con cáscara, no se la quites. Esto es más benéfico para ti. El segundo grupo es el de los cereales y tubérculos. De este grupo debes consumir suficientes alimentos. ¿Por qué? Porque los cereales nos brindan vitaminas, minerales y son una fuente primordial y principal de energía con sus almidones. El tercer grupo es el de las carnes y los alimentos de origen animal. De los cuales solo debes consumir pocos. Estos alimentos nos brindan proteína y energía. Déjame recomendarte consumir principalmente carne blanca por su alto contenido de proteína y minimizar el consumo de carnes rojas por su contenido de grasa y colesterol. Ahora bien, no olvides que tu alimentación debe de ser completa incluyendo alimentos de los tres grupos. También variada, intentando encontrar la combinación que más te guste. Y sobre todo, higiénica. Cuidando las prácticas con las que preparamos los alimentos. Eso es todo de mi parte, Woodis. Cuídense. Hasta pronto. Y no olviden alimentarse bien. Yo ya me tengo que retirar. Tú también, ¿verdad, Tony? Muy bien. Vámonos. A la una, a las dos y a las tres. Cuídense. 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 ¡Suscríbete!